¡Hola amigos! Bienvenidos a este su canal de Tati Manualidades. Ya estamos muy cerca de celebrar la Navidad, por lo mismo debemos darnos prisa y elaborar nuestras figuras navideñas y así poder adornar nuestros bellos y cálidos hogares, amigos. Por eso les traigo en esta ocasión una bella chimenea acompañada de un par de galletas de jengibre. Espero les guste este trabajo y me regalen sus valiosos likes. Cuando hayamos terminado de preparar nuestras piezas, comenzaremos a trabajar con la chimenea. Con el color gamusa de moned pintaremos en directo estas zonas que les estoy marcando. Así es como nos deben de quedar. El resto de la chimenea lo pintaremos con el color almendra también de moned. Pintaremos todas estas zonas que les estoy señalando. Como podrán observar aquí ya adelanté bastante el trabajo, pero a continuación les enumeraré los tonos con los que trabajé. Para pintar el moño utilicé el rojo 900 que es una pintura metálica de brillo color. La guirnalda la trabajé con el tono verde cactus. Los ladrillos los pinté con el terracota de moneda. Estas molduras van en oro 900 que también es una pintura metálica de brillo color. Y así es como nos debe de ir quedando. Ahora todo lo que acabamos de pintar lo envejeceremos y para ello utilizaremos envejecedor color madera de la marca DaniVic. Les recomiendo utilizar un pincel de bajo costo o viejito, ya que el envejecedor maltrata demasiado los pinceles. Y así continuaremos aplicando este producto por toda la chimenea. Cuando terminemos de aplicar el producto, con un trapo de algodón que nos suelte pelusa, iremos retirando, así como les estoy mostrando. ¡Gracias! 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 Así es como nos debe de quedar. Antes de seguir trabajando con la chimenea, debemos dejar secar el envejecedor. El pino navideño lo pintaremos con el verde selva, para después cepillarlo en verde pasto. Ambas pinturas son de moneda. Como estaremos trabajando la técnica del pincel seco, utilizaremos un pincel de cerdas duras. Estaremos cepillando en contra del dibujo o relieve. Aproximadamente daremos tres manos o las necesarias, hasta que el tono nos quede perfecto. Cuando lo tengamos así, con el verde pera también de moned, le daremos luz. Usaremos nuestro mismo pincel sin lavar o contaminado, y cepillaremos por la orilla de las ramas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así debe de lucir. Para la base y la estrella usaremos pintura metálica, oro ultra pálido de brillo color. Y sellamos con laca mate. Ahora le aplicaremos pegamento para foil a la estrella. Dejaremos secar hasta que el pegamento quede totalmente transparente. Cuando haya secado el pegamento, aplicaremos diamantina dorada. Iremos espolvoreando poco a poco. Hacemos presión con la yema de nuestro dedo. Y así es como debe de quedar. Pegaré estas piedras al pino. Usaré doradas y rojas. De esta manera simularemos sus esferas. Ahora comenzaremos a trabajar con las galletas de jengibre. Para pintar el moño y el vestido de la niña, elegí el color rosa caldecita. Después lo cepillaré con el color boblegón pink. Ambas pinturas son de la marca americana. De igual manera cepillaremos el vestido. Daremos las manos necesarias hasta que el color nos quede parejo. Después con el color blanco y nuestro mismo pincel sin lavar, cepillaremos por toda la orilla del vestido. Con el color jengibre de Dalí pintaremos la piel. Después el glaseado lo pintamos en color blanco. El botón lo pinté con el petunia de moneta. La boca la pintamos con rubor intenso de bruche. Los ojos los pinté con el coco A2 también de bruche. Ahora utilizaremos el café más intenso de los grises al pastel y sombrearemos con él alrededor del glaseado. Así como les estoy mostrando. Y así lo continuaremos haciendo por todo el glaseado. Así es como nos debe de quedar. Ahora aplicaremos textura de nieve sobre la base. Distribuiremos de forma abundante. Así como lo estoy haciendo. De esta manera se dará la impresión que es crema batida. Ahora vamos a espolvorear estas bolitas de coco. de colores para que se vean como si fuesen chochitos. Y dejamos secar perfectamente. Ahora comenzaremos a trabajar con el niño. Con el color petunia pintamos su bufanda. Para después cepillarla en iris. Ambas pinturas son de moneta. Daremos las manos necesarias hasta que el color nos quede parejo. Cuando la tengamos así con violeta 60-30 que es una pintura metálica de brillo color y un pintabolitas marcaremos puntos para adornar. Y así es como nos queda. Pintaremos el resto de la figura de la misma forma que lo hicimos con la niña. Ahora continuaremos trabajando con la chimenea. Después de que haya secado el envejecedor pintaremos las botas o medias con el rojo rubí de moneta. La parte de arriba así como el talón y la punta las pintaremos con el color blanco. Ahora con el color oro ultra pálido y un pincel liner delinearemos entre los ladrillos. Y así es como nos debe de ir quedando. Con amarillo canario de moneta cepillaremos de adentro hacia afuera por todo el fuego. Después con el color rojo rubí cepillaremos nuevamente de adentro hacia afuera. Lo haremos muy ligeramente así como les estoy mostrando. Música 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 Con el verde cactus cepillaremos la guirnanda. Y lo haremos en contra del dibujo. Música 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 Y para ello usaremos nuestro mismo pincel sin nabar. Música 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 Y ahora aplicaremos barniz cristal sobre los ojos de las galletas. Música 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 Distribuimos pegamento blanco sobre el botón para después espolvorearle perlas de refracción. Música 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 Cuando sequen se verán como gomitas de azúcar. Y este es nuestro resultado final. Si te ha gustado este video dale like y compártelo. ¿Quieres seguir viendo más tutoriales como el anterior? Pues suscríbete a mi canal. Estas son mis redes sociales, los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este video. Amigos espero les haya gustado este trabajo y me regalen sus valiosos like. Por el momento me despido y nos estamos viendo muy pronto. ¡Gracias!